La ¿Usted no tiene seguridad si le ha checado el carro o algo aquí? ¿Le reportaron? No, para nada. ¿No sabe si le tienen un golpe? Bueno, aquí tenemos un golpe aquí. No sé si eso fue el golpe. Pero no hay nada. Que me dé las llaves, que está bien, que ya va a ser arreloj con la financiera. Y entonces, allá lo puede levantar conmigo. No se lo estoy quitando permanentemente. Me daría las llaves solo para sacar las cosas. Recuerden, si no lo pueden pagar, no lo deben de comprar. ¡Yeah! Oh, there's a costume place here? Oh, is it, like, exposed over here or something? I don't remember. Yeah, right. I don't remember. It's the Roscoe, right? Uh-huh. What direction? 21-315, Roscoe Boulevard. That's for the left hand. Ajá. Vamos a estar buscando un Ford Windstar 2006 color azul. Oye, miré un Ripple en la televisión de tu papá y tú, que les decía a tu papá que estaba buscando novio. What? Ajá. Yo no sé de qué están platicando. ¿Tienes novio o estás buscando? I don't know. Sin comentario. ¿Qué es eso? Sin comentario, like, no voy a decir nada. Shhh, secret. Ok, ¿sabes lo que estás haciendo ahí, verdad? Si no tienes novio, estás haciendo que la gente diga, uh, no tiene novio. Pero si tienes novio, se va a sentir bien gancho cuando vea el show y que digas, no comentario. Va a decir, ¿le doy vergüenza que no puede decir que está conmigo? No. ¿Es lo que va a decir? No, ni estoy tratando de decir eso, man. Eso es mi vida personal. ¿Tienes o no tienes? Es mi vida personal. Mira, antes de llegar a este repo, Froy tiene, no sé por qué siempre me están preguntando Froy y mi papá. Si tengo novio, si no tengo novio, cómo se llama, cómo no se llama, cuántos años tiene, qué hace, y no. Yo ya voy a decir esto. La próxima vez que me preguntan eso, voy a estar sin comentario. No voy a decir nada. No voy a decir sí o no o no o sí. Ya, no. Shhh, no me preguntes eso. Que eso es mi vida personal y nadie tiene que saber de eso. ¿Tienes o no tienes? No te voy a decir. ¿Tienes? Soy tu tío. Dímelo a mí, no le digo nada. ¿Tú tienes novio o no? Que sí tengo novio. Tengo novia y otra y, ¿cómo se dice? Amante y querida y... Oh, my goodness. Y una vez, por ahí, por de cuando, cuando, cuando. Es algo personal mío. No tengo ninguna razón a decirle que sí o no. Yo no le estoy diciendo, Freud, preséntame a los seis novios que tienes. Mejor que gente me preguntan a mí por Myspace o algo así. Myspace, ¿tienes novio? Ahí les voy a decir. Porque yo no... Porque no te dé vergüenza si tienes alguien que te ama. No, es que me da vergüenza. Es, like, ¿quién tiene que saber? ¿Cuál es la dirección? ¿Cuál es la dirección? Sí, por si están en mi vida, ¿no? 21, 3, 15. ¿21, 3, 15? Me han metido a mi vida que estás tratando ni... Ni puede ser tu trabajo. ¿Qué clase de clases vamos buscando? La VTO. ¿Qué clase de clases vamos buscando? Un Ford Windstar azul, 2006. ¿Y esto? ¿Y esto qué? Eso no está. ¿Ahora cómo vamos a salir de aquí? Un Chrysler. ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! Bueno. ¿Sabes qué? Bueno, que tú estás manejando. ¿Tienes el número de apartamento ahí? Sí, tengo el número de teléfono de la señora también, pero... Vamos a aparecer por eso. Ok, vamos para enfrente. Nos parqueamos enfrente si hay parking. Ajá. Y le vamos y le tocamos la puerta y le portamos por acá. Ok. ¿Qué te parece? Ok, mejor. Porque si no está aquí, no quiero regresar otra vez. Oh, no, güey. Yo le hablé a esa señora por teléfono porque ella vivió en unos apartamentos y yo no sé dónde queda. Tengo el número y todo eso, pero tratando de encontrar a la señora para entrar y si puedo entrar porque tienes que saber un código para entrar y después, cuando entro, que piso y no sé si está en este lado, el otro lado por arriba, por abajo, no sé dónde está. ¿Qué dices que hay? ¿Un Ford? ¿Un Ford? ¿Un Ford? ¿Sabes qué? Espérate. ¿Qué? Hay un Ford allá. ¿Dónde? 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 No. ¿Dónde está bien? Mi tío Froy y yo tenemos una regla y él lo inventó de dónde, no sé de dónde, pero me dice que cada vez que vamos a un Ripple y yo estoy con él, si es una mujer que está bonita, que está bella, muy simpática, todo esto, que yo me muevo y que yo no hago nada en el Ripple, que él va a decir, yo soy hombre, yo puedo enganchar un carro pesado y que él habla con la señora, pero si la señora no está tan bonita o que no le gusta a Froy o qué cosa, que yo hablo con ella. Oh, Dios mío. ¿Usted es Laura? Hola, Laura, ¿cómo está? Yo estoy linda, aquí tenemos Froy, ¿dónde está Froy? Bueno, yo hablé con la señora. Bueno, tengo mi tío aquí conmigo. Tengo un orden para reposentar este carro. ¿Usted no tiene seguridad si le ha chocado el carro o algo así, le reportaron? ¿No? No, para nada. ¿Usted no tiene ningún golpe? Bueno, aquí tenemos un golpe aquí. No sé si eso fue el golpe. Pero eso es nada. Bueno, como usted todavía debe dinero en este carro, señora, y el carro no le pertenece a usted, todavía es carro de la financiera. Ay, Dios. Yo ya no. Señora, por favor, no me tiene que tocar, ¿ok? Eso sí, mira. Oh, Dios mío. Si usted ya mira, es que estamos levantando. Ok, señorazo, si me puede dar las llaves, por favor. Eso es algo le pido. No tengo por qué darte las llaves, ¿por qué te las voy a dar? Ok, bueno, Froy, no sé si no está levantando nada. No, lo tengo que bajar porque está floja. Ok, mire, ya se está malogrando el carro y usted se va a pagar. Yo no. Mira, cuando salió la señora, ella salió como, ¿qué están haciendo? ¿Por qué están aquí en mi carro? Y estábamos ahí porque la señora no tenía nada de seguridad en ese carro. Y ella se metió en un choque con otro carro, le aportaron, encontraron toda esa información. Por eso estamos ahí nosotros. Y yo le traté de explicarle a esa señora. Yo creo que estaba un poco confundida o no sé qué le pasaba. Pero le expliqué como tres, cuatro veces. Y hay gente que le tengo que explicar como un vez, dos veces, quizás tres. Pero ya pasando tres, cuatro, cinco, you know, it's like, come on, ok. ¿No lo entiendes o algo así? Bueno, señora, ¿me puede dar las llaves o qué cosa? No, no tengo por qué dártelas. Ok. Bueno, señora, las voy a dar. Señora, ¿por qué? No, 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 no. Mira, aquí tiene una bolsa. No, 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 no. Yo tengo pelos sin ganada para mí. Ok. Bueno, la cosa es que... Está minazo, ¿de qué se trata? Ok. Bueno, señora, eso me pertenece a mí, este carro. No, no, no. ¿Por qué te va a pertenecer 100 niños? No, señora. Usted todavía está haciendo pagos en el carro, señora. No, no, no. A usted no le pertenece al carro. Usted todavía está haciendo pagos. No, no, no. ¿Por qué? O sea, no, no. Ok, bueno, ¿qué puedo hacer? A mí me estoy tratando de decirle y todo esto, pero ya nos vamos a llevar. Ya está enganchado y todo esto. No, no te lo vas a llevar. Ya no, pues sí lo vamos a llevar. Ya lo tengo enganchado. Mira, ya está metido ahí metido adentro. Lo vamos a llevar. No. ¿Estás listo? Ya se lo está llevando. Ya te explico por qué? Ya le expliqué, pero... No, pero es que no. No, no, ¿qué? Yo he pagado. No tiene ningún golpe. Tiene un golpe al lado acá. Y esa... No es algo tan serio. ¿Le explicas esto? Ya le expliqué todo. Ok, si ya te explicó, ya sabes lo que tienes que hacer, ¿no? No, no, pero ¿por qué? Yo no. Señora, señora, por favor. Mama, please tell me you didn't give her the repo order. Señora, por favor, entiende. Mira. Linda. What? Tell me you didn't give her the repo order. I did. Ok, she can't have it in her hand. I just... We need it back. Just give me... I understand that, I understand that. Just give me a minute, ok? Because I can't leave without that. Señora, ok. Si me da esto, por favor, yo le puedo dar un copia. Pero usted puede llamar a la financiera. Ok? So, si me da el favor, yo le voy a dar un copia ahorita. Si me da el clipboard, por favor. ¿Me puede dar el clipboard? Por favor. Señora, porque le voy a dar un orden. Ok. No. 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 No te vas a llevar mi carro. Señora, ya le estoy explicando. Le explique como tres veces ya, señora. No le pertenece el carro. Ya me lo tengo que llevar. Tienes dos opciones. Me da las llaves para que se targa todo. Señora, por favor. Por favor, señora. No, no. 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 No tienen por qué llevársela. Ya te dijimos lo que ponías a hacer. Sí. Oye, ¿qué pasa? ¿Qué pasa aquí, señora? ¿Por qué se llevaron su camioneta? ¿Dónde? Pues es que dicen que por la seguranza o no sé qué. ¿Dicen o no pagó su seguranza? Sí la pagué, pero nomás por un pago simple que no pagué. Eso no quiere decir que se la lleven ya, ¿no cree? Bueno, pero usted sabe que eso es la ley. Sí, usted tiene que tenerla. Se da la ley, pero pues es mi camioneta, yo tengo que ir a trabajar, señor. Pero sabe que la policía le dice que usted tiene que tenerla. O sea, a mí la policía ahorita no me importa, me importa mi trabajo. ¿Y entonces qué va a hacer? Yo tengo que ir a trabajar. A mí me la tienen que regresar. ¿Y a quién le va a hablar? ¿Qué va a hacer? ¿Cómo que a quién le voy a hablar? Yo quiero mi camioneta a usted, ¿verdad? Bueno, sí, pero ¿a quién le va a hablar o no le va a hablar a la financiera? Yo le sugiero que hable a la financiera para que arregle esto porque usted no tenía seguranza y eso es una obligación que usted tiene que tener. Ay, pero la seguranza la hago a un lado, ¿sabes qué? A mí, o sea, no me importa. O sea, yo no más quiero mi camioneta, ¿sí? Bueno, señor, bueno, ni hablar. Ojalá que se la traigan de regreso. Ojalá que se la traigan a la financiera de la financiera de la financiera de la financiera. ¿Qué bueno? ¿Estás aprendiendo español? I mean, that means, are you learning any Spanish? Well, like I said, you know, I'm learning enough to pick up on women. Dice él que está aprendiendo suficiente para levantar mujeres. And order drinks. Ordenar tomadas y ordenar... You know, the important things. Dice, según es lo más importante. Hasta que se tope con alguien que le dé pau-pau. Huh? Give you some pau-pau? Pau-pau. No, if you're not listening. This kind of pau-pau. Either way. Either way, I'm a happy camper. You know what? What are we looking for? Go up there and then turn around. And I think you cast the address, so come around. Estamos buscando hoy un 98 Chevy Cavalier. We're looking for 98 Chevy Cavalier. Bueno, primeramente ya esta orden particular en donde andamos buscando este carrito. No carraso, carrito. Ok? Lo hemos estado buscando ya por mucho tiempo ya. Este, estaba cuatro meses atrasada. Evidentemente la hija, la muchacha, la dueña del carro. Ok? Estaba muy atrasada y estaba escondiendo el carro. Porque ese carro nunca estaba en la dirección de ella. Nunca estaba en su trabajo. Y mi hermano ya había corrido esa orden. Yo la corrí. Este, Froyland la corrió. La corrió con Linda. Y Matt era el único que no corrió la orden. So, este, nosotros podemos mantener una orden hasta que se canse la financiera. De uno, de darnos información. Dos, que lo van a mandar legalmente para demandarla. O tres, que se lo dan a otra persona. Ok? Pero nos llamaron de la financiera y nos dijeron, ¿sabes qué? Vamos a ir con la mamá. Conseguimos la dirección. Y con eso nos dio la dirección a nosotros. Y cuando nos dio la dirección, pues fuimos a la casa de la mamá. Yo estaba segurito con Matt que ahí íbamos a hallar el carro. Porque la muchacha lo andaba escondiendo. Y donde más lo va a esconder si no en la casa de la mamá. Who's trying to like that? Ok, what kind of car? It's a Chevy Cavalier. A Cavalier. Como te dije, Cavalier. Cavalier, 98 Cavalier. Ok? Hold your horses because I see the plates to my car. Ok. Do me a favor. Hold on. Let the seat go. Go back, Matt, because this car is trying to get out. I know, I'm just going to get, no, I'm going to pull forward. I'll go forward. Ok. That's the rig right there? I believe it's sold. Why don't you do me a favor. Get off and get the bin. It's 38, 28. The last four. If it's a car, I want you to flip around and start hooking it. Ok. Alright. Oh, you already had the plate on it, right? Yes, I did. This is the car. Oh, my gosh. 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 Well, when we got to the direction, I realized that there was the car parked in front. The little apartment, humble. And I said, you know, when I'm going to get it, I'm going to go up and say, hey, I'm going to take the car. Bye, bye. I'm going to laugh and take that off. Isn't it safe? Now I want those steps to get that wall right? You can't spend enough money. It's too careful here. And I love them right? You can't read it or no. They do see how they don't get it? He's good? I'm going there. escaleras en un elevador. Anyways, mira, me llamo Sonia. No me conoces. Este, obviamente, el placer tiene que ser el mismo, porque estaba tocando tu puerta. Mira, su hija, si la conoces, es tu hija. Este, tiene un carro que es un Chevy Cavalier. Y desafortunadamente, lo hemos estado buscando por cuatro meses, OK? Y el carro está ahí enfrente, porque lo noté que está ahí. Sí, ¿sabías que ya trajo ese carro aquí? ¿Te lo dejó a usted? ¿O me lo dejó? Sí. OK. Pues ese carro, yo tengo una orden de reposición, y vengo a levantarlo. Y este, ahorita lo está montando en mi muchacho. Y este, sí. Y lo que necesito son las llaves para sacar cualquier pertenencia que tienes ahí personales, porque me lo tengo que llevar. ¿Me dan tiempo para llamar ya mi hija? Ah, no puedo hacer eso. Me lo tengo que llevar, porque ya lo ha estado. El problema aquí, que lo estaba escondiendo ella por cuatro meses ya. Y la señora, pues, no le gustó el hecho de que yo venía ahí para levantar el carro, porque la hija se lo prestó a ella. No se lo prestó. Se lo prestó porque le convenía prestarlo. ¿Me entiendes? Entonces, lo que vino haciendo es que me imagino que esta señora quizás tenía otro carro. Se lo prestó y le dejó el de ella. Para esconderlo, porque no tenía dónde dejar el carro. Entonces, le dije, ¿sabes qué? Tu hija está escondiendo este carro en esta dirección. Lo que vamos a hacer es que tenemos que llevarlo. Y la señora, no, por favor, déjame hablar con la hija. Me permite, yo voy a llamar a mi hija. Ok, pero necesito las llaves del carro porque ya tienen, va, va, tienen el carro ya montado, señora. Hija, dice que, que tú has escondido el carro. Ok, well, I got a hotel, you don't want to, you don't want to get the keys or bracket over here. Yeah, I know. Dice que tú has escondido el carro. Es cierto, es mentira. Van cuatro meses, dice, y lo vienen a quitar, lo vienen a recoger aquí. ¿Qué hago, hija? No es posible, me quedo, me quedo caminando. No, ella dice que no sabe nada. ¿Ah? Ella no sabe nada, dice. ¿La puedes poner en el teléfono? Sí, claro que sí. Hija, le van a hablar aquí. Sí, yo quiero hacerte ver. Hey, estás en two-way. Mira, estoy en la casa de tu mamá. No le hagas pasar vergüenza, ok? Este, has escondido el carro por ya cuatro meses, ok? Estamos en la dirección de ella porque nos dieron esto como un ser. Necesito que ella me entregue la llave, ok, voluntariamente, si no voy a arrastrar el carro. So, por favor, no hagas pasar malo rato a tu mamá porque la mera verdad que yo no quiero discutir ni pelear con ella, ok? Porque no, no es, no está bien, ok? Habla con la financiera de tu arreglo y entonces, este, puedes levantar el carro sin ningún problema conmigo, ok? Ok. Dice ella que, este, que me dé las llaves, que está bien, que ya va a ser arreglo con la financiera. Y entonces, este, allá lo puede levantar conmigo, no se lo estoy quitando permanentemente. ¿Le daría las llaves solo para sacar las cosas? Ah, si quieres sacar unas cosas, déjame la llave y yo te ayudo. A ver, por favor. Pero no se puede llevar el carro. El carro, o sea, lo vamos a llevar. Ya, ya tu hija sabe. Tengo que pegar el carro porque yo no tengo otro carro para ti. Señora, no quiero discutir contigo, por favor. Yo no puedo, yo no puedo darlo porque... ¿Prefieres que arrastremos el carro, señora? Ok, ok. La señora un poquito insistente de que no tenía otro modo de ir a trabajar el próximo día si me llevabas el carro y la, 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 la. Señora, no voy a perder mucho tiempo aquí. ¿Necesito las llaves o si no voy a arrastrar el carro? Solo, solo saque, abra para sacar las cosas, pero no. Claro, no se lo pueden llevar porque... ¿Qué me quedo? ¿Qué me quedo? ¿Cómo se ve? Me vea, algunas veces se frustra porque le gustaría acción, pero muchas veces creo que le gusta que si llegamos y conseguimos el carro y nos vamos con el carro para él, para terminar rápido. Ahí está mi número de teléfono, señora. Te voy a decir lo que voy a hacer yo y eso es personalmente, ok. Te doy mi número de teléfono. ¿A qué hora se andas a trabajar? A las 7 de la mañana. Ok, pues yo voy a estar aquí a las 6 y media, yo te voy a dar raíz de tu trabajo y te levanto. Pero tienes que decir a tuya que consiga cómo se te va a llevar el resto de la semana, ok. No es posible que sea así usted. Señora, mira, te voy a decir un favor. Deben de tener un poco de más consciencia. Señora, mira, estoy dando mi... Yo voy a venir acá. Yo no vivo en Conodo Park, señora, ni en Northridge. Vengo aquí y te voy a dar raíz de para que no pierdas el día de trabajo tampoco. Es tu hija que te hizo esto, ok. Y entonces con eso, no, pues no es justo. Y le digo, sabes qué, mira, te estoy ofreciendo lo que más puedo. Venir aquí de donde yo vivo, la cual no tengo que hacer, pero lo hago. Pero yo no quería discutir ni pelear con esta señora, porque es una señora de mayor edad y pues no me conviene. Ok, por favor. No, 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 no es posible. No es posible. Señora. Me voy a dejar parada. Por favor, por favor. Ay, Dios mío, ¿qué han hecho conmigo? No sean así. Y yo siento que están haciendo como un robo. Me están dejando sin carro. Por favor, déjenme estar bien. Ay, no, no debían de ser así ustedes. Porque, porque dice que mi hija debe cuatro meses y es mentira, porque hablé con ella y dice que no debe nada. Y yo puedo arreglar esto. Y si es mentira, ¿por qué les dio las llaves? Porque iba a sacar las cosas, las pertenencias que estaban adentro del carro. Y un mejor. No, no, no. No, no. Olof. No, no. No, no. No, no, no. No! No... No, no no.